Ya por fin volvemos a la normalidad, con muchas ganas de empezar ya la competición porque bueno, venimos entrenando muy bien, todos con muchas ganas y esperemos que se dé bien estos 11 partidos que quedan. Bueno, volver a Carranza siempre son buenas sensaciones, tenemos buenos recuerdos de grandes partidos que hemos hecho esta temporada allí y esperemos retomar ahora estos partidos igual que nos fuimos. Bueno, yo creo que continuar con las mismas sensaciones que dejamos la liga antes de que empezara todo esto, creo que tenemos que estar tranquilos, siendo nosotros mismos y seguro que nos va a ir bien. Bueno, yo siempre vivo esperando el momento de jugar, siempre estoy con ganas, entrenando lo mejor posible para ayudar al equipo cuando el entrenador lo crea oportuno. Sí, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, así que pensando en el rayo y en hacer las cosas bien y en conseguir los primeros tres puntos. Sí, ahora tenemos que mentalizarnos de esto nuevo que es jugar sin público y bueno, hay que mentalizarte de que no tendremos el apoyo de la afición, pero que estamos en casa y tenemos que ganar el partido.